Teatro Cuando decimos la palabra teatro, todos sabemos a qué nos referimos. Un arte de representación en el que unas personas interpretan roles ficticios frente a otro grupo de personas que los observan atentamente. La esencia del teatro. Personas que miran a personas haciendo operaciones imaginarias. En manos de las ciencias, la filosofía y las religiones, el teatro comparte con ellos la odisea de comprender cómo funciona el complejo misterio de la vida. Ese jeroglífico que huye de nuestra comprensión y desesperamos por resolver. Cada comunidad sostiene y desarrolla la caja mágica del teatro para estudiarse a sí misma en plena acción como un juego colectivo sobre la vida, el amor, el poder y la muerte. Un rito pagano oscilando entre la duda y la revelación, que nos lleva a exclamar en silencio frente a los actores, es verdad, eso que me muestran es así y yo lo sabía. Todas las épocas han ido construyendo diferentes formas de teatro de acuerdo a las necesidades espirituales, artísticas, políticas y de entretenimiento de cada comunidad. Cada pueblo inventa su propio teatro. El País en Escena es un viaje por toda la Argentina para explorar y conocer las experiencias teatrales más relevantes que viven en cada una de nuestras provincias. Rastraremos sus singularidades, sus metáforas, sus señas de identidad, las marcas vibrantes de su propia cultura. Viajaremos en busca de nuestros pares de la escena, con quienes compartimos el deseo permanente de jugar el juego frente a la mirada de los demás. Somos los actores y le ponemos el cuerpo al teatro en todos los escenarios de nuestro país. Llegamos a Mendoza, Gaby, estamos a pie de la montaña. Qué paisaje impresionante, ¿no? Qué paisaje. ¿Vos pensás que el paisaje se reflejará en las obras de los mildocinos? Bueno, muy buena pregunta para hacerle a los que vamos a entrevistar acá. Sí. Y yo creo que el teatro debe expresar de alguna manera el paisaje. Los lugares desérticos como estos tienen una idiosincrasia muy especial, todo el arte, la música, el teatro seguro que también. Bueno, vamos. Vamos a hablar con ellos. Vamos, sí. Vamos a verlos. Se mueve. Hola, Gabriela. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al teatro Gleis Ravallé. Adelante, por favor, Alencozala. Bueno, muchos hicimos teatro para conocer gente. Yo soy muy apuesto, pero necesito algún arte para conocer mujeres. Creo que mi arma de seducción es esta. Hola, Ariel. Buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Muy bien. Sí, qué lindo está el Teatro Independencia. Sí. ¿Lo conocías? Sí, hace muchos años. Pero me gustaría verlo. Bueno. De niño quería ser recolector de basura. Se terminó acá. Si lo que te gusta, Morgan, es que te odian, te felicito. Lo lográs con méritos. Suerte con tu diario. Tenés razón. Perdóname por tratarte así. Lo que pasa es que el diario es muy significativo para mí. Es como estar completamente desnuda. ¿Quién sabe? La persona que lo robó puede estar contándole cosas personales a todo el mundo. Técnicamente nadie te lo robó. Vos lo perdiste. ¿Qué querés decir? Si el diario tiene mi nombre y alguien se lo encuentra, lo tiene que devolver. Si no lo haces, se lo está robando. Ok. Yo cualquier cosa que me entere, te aviso inmediatamente. Te agradezco. Ariel, ¿cómo fue tu formación en el teatro? Mi formación fue básicamente haber estado dando vueltas en un teatro cuando era adolescente. Yo hice un... Cuando estaba en la secundaria, más o menos, no sé, 17 años, empecé a tomar taller en la Encosala con Juan Comotti, pero no con él como profesor, con Luciano Ruiz. Y básicamente yo sabía que yo quería estudiar cine. Simplemente tenía que terminar la secundaria para estar... Y mientras terminara la secundaria, dije, bueno, me meto a hacer teatro a ver qué pasa. Veía todos los procesos de las obras de Juan desde ahí adentro. Hice todas las técnicas de la obra de Juan, no sé, durante 10 años. Y veía todos los procesos de las obras desde el nacimiento, desde el ensayo cero, hasta el estreno y las funciones. Entonces, me parece que fui aprendiendo y fui como medio esponja, absorbiendo ciertas cositas. Nunca más estudié teatro, ni talleres, ni nada, ni siquiera, bueno, en la facultad. ¿Tú papá se llamaba? Mi papá se llamaba Cristóbal, como el Juan Cristóbal de Romel Roland, que fue un gran libro del Teatro Independiente, de los 60. Y bueno, de ahí mi nombre, Cristóbal también, Juan Cristóbal. ¿Y tu mamá se llama? Mi mamá se llama Gladys Ravalle, gran actriz y directora, si las hay, como este teatro, donde estamos, el Teatro Gladys Ravalle. O sea que venís de una mamá actriz y un papá director. Vengo de una mamá actriz, reina de la Vendimia de Guaymalleri, virreina nacional y directora, y de un papá porteño, del Teatro Independiente del 55, de allá de La Máscara, que conoce a esa belleza de reina, ve a los árboles, toma un poco de vino de acá y no sé, va más. Y bueno, el resultado de una gira de 13.000 kilómetros es este ser humano. ¿Es verdad que es cuando los actores se olvidaban la letra? Ah, era un buchón, sí. Sí, ahora no me puedo aprender una frase de memoria, pero de chiquito viste que uno asimila y aprende de tanto escuchar en los ensayos, entonces cuando uno de los actores no decía una letra de grandes obras como, no sé, la visita de la anciana dama, viste, cosas extraordinarias, me la sabía entera. Y sí, sí, me parece que esos son los principios de la dirección, pensándolo ahora un poco en voz alta, ¿no? Vos no dijiste esto, ni lo dijiste de la forma que en la función pasada, mamá. Por otro lado había mucha bronca, porque yo repartía los programas en una canastita, todavía la conservo, y era muy bueno porque me daban mucha plata, porque era chiquito, ¿no? Entonces, me compré una bicicleta, me acuerdo. Y los actores, claro, eran muchos, no ganaban ese dinero. A mí no me asusta lo que veo, lo que no se puede pescar a paloma y a julietes, pero ese nomás. No se ve nada, todo tranquilo. Ya se callaron. ¿Entonces yo? Claro. Puede andar la muerte por encher las cabras, Chávez. Ustedes tienen la culpa de que los perros se hayan puesto a bollar. Se han pasado el día hablando, te vas puras cosas malas. A Juan le reconozco muchas cosas. Él fue la primera persona que me dijo, vos tendrías que dirigir. Cuando yo tenía, no sé, 19, 20 años y estaba dando vueltas ahí en la sala. Él fue la primera persona que vio algo ahí y me dijo, vos tendrías que hacer. Obviamente con Juan tengo una relación, pero igual yo no siento que él sea mi maestro. Es más un hermano mayor, más un compañero. Es buena la imagen. En tanto el maestro, más una figura paterna. Claro, claro. Y decime, vos decís en general que te gustan los procesos largos, los procesos lentos, de ensayo, de búsqueda. Pasa, tiene que ver con mi propio, con esta poca formación académica, si se quiere, y hasta mi propia inseguridad, que lo que necesito todo el tiempo es estar probando cosas. Generalmente empiezo sabiendo lo que no quiero, pero no lo que quiero. Entonces es como una construcción inversa. Entonces, bueno, ya sé a lo que no se tiene que parecer o lo que no tiene que ser y desde ahí empezamos a desechar hasta que llegamos a lo que queremos que sea. Es guapo, ¿no? ¿Quién? ¿Qué querés decir? Rubén. Es un tipo lindo, ¿no te parece? No sé. Y decime, ¿qué cosas escribís en tu diario íntimo? Hay cosas íntimas, Pelaya, que voy a escribir. ¡Ah, me imagino! Hicimos el partenero de Cartoon, dirigido por mi madre y actuado por mi papi. Y fue la última obra de él como actor. Y fue la primera mía como actor a nivel profesional, digamos. ¿Pero vos estabas estudiando teatro o...? No, porque estaba en la secundaria o algo así. Siempre fui muy repetidora. Inclusive la escuela de teatro la hice en 10 años. Una barbaridad, ¿no? Paralelamente hacíamos las actividades. Es más, yo creo que no había terminado la escuela de teatro y estaba cursando un magíster en Chile y los del magíster no sabían que yo me había recibido. Fue posterior, tenía unos problemas tremendos a nivel académico, pero los títulos los tengo, pero mi actividad más que académica es de teatrero, ¿no? Acá nos van a venir a comprarnos los animales, ¿eh? Deja que pasen dos días y nos vamos a venir. Sí, tenemos que bajar, tenemos que comprar, tenemos que vender. Vamos a llegar, van a estar comiendo raíz. ¿Está esperando a un Javier Fusta? ¿Tenemos que esperarnos? ¿Está la vida, eh? ¿No me lo estáis esperando con miedo? ¿Con miedo? ¿Por qué? Son cosas de estas. ¿No, no son una cosa mía? Cuando hace dos días te dije mentira que conmigo ni te asustaste. No le tengo miedo a los pumas le voy a tener miedo a un hombre. ¿Me habéis visto con miedo alguna vez? A ninguna... ¿Vos actuar? He actuado, no me considero actor tampoco. ¿Te gusta? Sí, pero no soy actor. Lo he hecho. Pero te... He cambiado una rueda, no soy mecánico. Está bien, pero te interesa de vez en cuando que se pinche alguna goma para poder cambiar la rueda. Sí, sí, sí. Estás pensando en eso. Sí, 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 totalmente. Porque en el fondo actuar nos gusta a todos, me parece. Sí, 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 totalmente. Pero no te considerás un actor. No, 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 ni mucho menos. ¿Vos te definirías más como un director? Es donde me empiezo a sentir más cómodo. En el fondo tiene que ver con dónde uno lo catalogan y dónde uno empieza a sentirse más cómodo con eso. Cuando uno dice, bueno, ¿quién sos? Y terminás diciendo lo que hacés. Bueno, hacemos lo... ¿Vamos al otro? Sí. Corbateli. ¿Y a nuestro? Sí. No puede ser que te haya dicho eso. Pero le hubieras mentido, le hubieras dicho que sí. Que hacías lo que él te pedía y una vez en el puesto. ¿Hacías lo que vos querés? Sí, ya sabés que en el momento me tomó por sorpresa y no pude reaccionar. No sé, estuve muy estúpido. No, 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 es injusto que se meta. Escúchame, ¿ya te confirmó? ¿Ya te dijo que no? Ya está, ya te lo confirmó, ya está. No, no arruinaste nada. Seguro que finalmente te va a dejar a vos en el puesto. Voy a hablar con él. Voy a hablar con él. Acá. Lucrecia, quería darte mis... Bien, bien, perdón, perdón, una cosita. Nada, demoraste un... Me pensé que entraste medio rápido. Ok. ¿No? No, pues sí. Me pareció. Me pareció que todavía estaba como un... Acá. Y no empieces mirándola a ella cuando empezás con el... Ah, bueno, a otro. Lucrecia, ¿verdad? Sí. Ubicado. Sí, sí. Lo miro yo, ahí. Oís allá, a lo lejos, algo que susurra tu nombre. No sé, digo algo. No, no, pero no referencia directa, me parece. Sí, 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 hacia allá, pero no a él. Sí, o hacia allá, no sé, como... Estos alumnos que vos dirigís que se transforman en tu compañía, ¿no? ¿Aproximadamente cuántos son? No sé, no soy bueno con los números. Pero más o menos, 20, 30. No, no, más, más porque hay muchas producciones también. A eso querías llegar. Claro, sí. Nosotros hemos... Estamos entre 4 y 10, 12 obras por año que hacemos a veces. Entonces, imagínate que hay obras de 4. Nos gusta el quilombo, nos gustan las obras de 20 personas, ¿no? Y nada, es lo mejor. Recuerdo que me dijo, no sé si fue Talento o Ademar Bianchi, cuando vinieron acá, me dijeron una cosa muy importante para mí que es más fácil. Nosotros no podemos juntar 3 tipos para comer un asado, pero es más fácil juntar 100 tipos para hacer teatro que 10, 8 o 20. Entonces dije, bueno, está buenísimo trabajar con mucha gente. Y es mucha gente la que está en las producciones. Y como no tenemos una continuidad, por ejemplo, de la cantidad de obras que tenemos, y las hacemos una vez por mes, porque no las dejamos de hacer. Entonces la gente realmente tiene para ver en la programación de la sala toda una gama de obras, tal vez así que las vamos juntando por bloques. Nos gusta el teatro histórico, nos gusta el teatro por la memoria, tenemos un festival de teatro por la memoria, tenemos un bloque de obras de grotesco, tenemos un bloque de obras más experimentales, tenemos impro. Siempre hay como bastante humor en lo que hacemos, pero no es nuestro objetivo, ni la comedia, ni el estándar, ni el catch, ni el match. Y el sueño nuestro era tener una sala que dara para los mendocinos, gracias al instituto, pero esta sala, digamos, si nosotros nos vamos de acá o ante cualquier inconveniente... De eso te quería hablar, de la sala. La sala en COSALA ha estado en tres lugares diferentes, ¿no? Este es como que acá ya se instaló... Se ancló, que está bueno. ¿Cómo se ancló? ¿Cómo conseguiste tener una sala? No, bueno, mediante... no sé qué pasó, pero alguien en Buenos Aires decidió ponerle el aprobado a nuestra... Tuvimos que hacer una ONG, con el grupo de teatro, pedir un subsidio, pero se ve que fue merecido el asunto porque finalmente entre tantas salas que abrieron y cerraron mis padres... Y luego que siempre acá tenemos una programación muy variada, gente que hace danza, gente que hace títeres, gente que hace teatro infantil... Y sobre todo saber que, bueno, que es una sala que nosotros la manejamos con amor, a pulmón y haciendo arte. Lucrecia, quería felicitarte por tu nuevo puesto. Me imagino que sabrás que estuvimos los dos en mente para la subdirección. Quería decirte que cuentes conmigo para lo que necesites y que mi departamento está a entera disposición y con deseos de coordinar movimiento del trabajo con vos. Sí, gracias. Si necesitas algo, no tenés más que pedírmelo, ¿sí? Ajá. ¿Necesitas algo? Digo, quiero decir, no guardo el rencor con vos. Yo no tengo por qué tener un problema con vos, son otros los que eligieron, así que podés pedirme lo que necesito. Sí, ya sé, Guzmán, ya me lo dijiste. Además, ¿no me vas a decir vos qué es lo que puedo o lo que no puedo hacer? No, no está bien. ¿Qué pasa? ¿Vos pensás que yo no sé hacer bien mi trabajo? No sabés qué no pienso. Igual no me interesa. ¿Necesitas algo más? No. Te atraen los espacios no convencionales y espacios, digamos, raros, por decirlo de alguna manera, que sobre todo tiene que ver con reflejos, ¿no? Que vos la hacés en el... La sala buffet del Teatro Independencia. El Teatro Independencia es la sala mayor. Esto es una salita en un primer piso. Siempre ha sido un lugar de ensayos, pero nunca se había utilizado como lugar de representación. Es la primera obra y hasta el momento la única que se hace aquí en este espacio. Más que como me interesan los espacios no convencionales y todo eso, hay algo que es que venir a este espacio me permite estar todo el tiempo que yo quiera con la obra en cartel. Ah, esto es un problema de producción, en los casos, digamos, de permanencia. Y se relacionan también. Porque si yo voy a una sala con esta obra, probablemente me den cuatro funciones o me den un mes nada más. Claro, porque la tienen que programar. Porque la tienen que programar entre todas las otras cosas que tienen que programar una sala y demás. Nosotros la obra Reflejos la hacemos desde el 2013, todos los martes. O sea, que ahí hay una lección tuya como director en función de extenderle la vida. ¿Por qué querés extendérsela? La pregunta parece obvia, pero me gustaría que vos dijeras, ¿por qué querés que se le extienda la vida? Hasta no hace mucho, las obras hacían cinco funciones y se bajaban de cartel. ¿Para qué trabajaste tanto? ¿Para qué estás diez meses ensayando? Si después vas a hacer ocho funciones en dos meses y ya la vas a bajar. Todos los que hacemos Reflejos en particular, o cualquiera de las obras, amamos el proyecto, llamamos el proceso. Las obras recién nacen en la función número 50. O sea, cuando de verdad ya hay algo que se desarrolla, ya hay algo que se asienta, ya hay algo trabajado sobre todo con respecto a la resolución de la gente, del público sobre la obra. Es difícil subsistir económicamente con el teatro independiente. Sí. En general, los actores o los directores del teatro independiente tienen que tener una actividad, digamos, paralela a esto. ¿Eso te obliga a vos a negociar mucho de tu tiempo? Si yo quisiera ganar plata, no haría teatro. No sé, me pondría un barripollo, no sé, otra cosa haría. Yo, para ganar plata, trabajo. Y después, con el teatro, es lo que quiero hacer. Entonces, en ese sentido, para mí la ecuación plata y teatro no van de la mano. Yo, por lo menos, generalmente pago para hacer teatro. Para mí el teatro es vida. El lugar donde yo me conozco a mí misma cada vez un poquito más. Transmitir pensamientos, sensaciones, ideas. No solamente que lo elijo todos los días, con todo mi cuerpo y todo mi corazón, sino que siento que el teatro me elige y nos elige. Que, en realidad, el teatro es algo que está más allá de todos nosotros mismos y nuestros cuerpos simplemente están al servicio de eso. Es amor, es pasión, es trabajo, mucho trabajo. Una buena excusa para vivir por un rato puro presente, y lo cual no es poca cosa. Así que, eso es para mí el teatro. ¡Qué nivel de síntesis! ¡Qué nivel de síntesis! ¡Qué nivel de síntesis! ¿Qué haces? ¿Por qué visitaste acá, en un bar? Cavi, esto es la Plaza España. En esta plaza, en este banco, nació nuestra historia hace... ¡Jajaja! ¿Cómo me voy a olvidar? ¡Ah, gracias! Pero no era en este banco, ¿eh? Es el de enfrente. ¿Javi, era este banco? No, Carlos, es el de enfrente. Voy a ver. ¡Javi! ¡Gracias! 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 Hola. ¡Hola! ¡Hola, Carlos! ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Mucho gusto! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Cómo están? A Mendoza. Hablo japonés y me encantan las acequias Hola Hola Gabriela ¿Cómo estás? Bien Este es el famoso Ojo Azul Este es, este es Adelante Gracias Me dicen tutuca, yo prefiero que me digan tutu Exacto, eso te puede ser tocado, saboreado, sentido De alguna forma, probado Por eso tengo un discurso bien pensado Para seducirla, sé que la voy a impresionar Vos naciste en Mendoza, ¿no? Así es ¿Dónde? ¿En qué lugar? En Godi Cruz ¿Y toda tu infancia fue acá? No, fue en Capital, en la ciudad de Mendoza Y es bueno, ahora vivo al lado de la casa de mi mamá y de mi papá En el mismo barrio Así que mis hijas juegan en las mismas veredas Ah, mirá Ajá, que nosotros jugábamos Cuando era chica hacía gimnasia deportiva Ah Entonces recuerdo el cordón de la vereda, viste, la acequia Que acá tenemos acequias Bueno, haciendo piruetas Que siempre digo, qué loca, ¿no? Haciendo piruetas Entonces había que tener mucho equilibrio Hay un riesgo ahí Claro, un riesgo grande Un riesgo casi circense, ¿no? Pero... Y mirá, después vamos a hablar de eso Pero eso puede tener algo que ver con lo físico que es tu teatro, ¿no? Con el cuerpo, con la importancia que tiene el cuerpo en tu teatro Sí, con el equilibrio, desequilibrio Con estar buscando el riesgo físico ¿Puede ser, no? Nunca debe sustituirse calidad con cantidad, señores Nell Debería saber eso antes de empezar una conquista ¿Para qué herir? ¿Para engordar su idiota emocional? Bueno, empezamos Lugares Impresionar, señores Nell Nunca debe sustituirse calidad con cantidad Debería saber eso antes de empezar una conquista ¿Para qué herir, profesor? Para engordar su idiota emocional ¿Para engordar su idiota emocional? 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 Dale, pero ahí, para... Acá, acá De ahí, de ahí, de ahí Que el plano de va a buscar ¿Estás bien, si estás bien, si estás bien, si estás bien tus labios me enseñaron a sentir lo que es el lugar y no me cansaré de vestir tan grande Fabián, ¿dónde naciste y te criaste? ¿qué recuerdos te quedan de eso? Bueno, yo nací en Bermejo que es dentro del departamento de Buenballén una zona muy bonita con mucho verde y a los tres años me vine a este barrio que se llama Pedro Molina, esta zona o La Media Luna le llaman también que es una zona que tiene una historia súper fuerte de población huarpe aquí la fundación de Mendoza fue aquí muy cerquita y entonces esto era como la ciudad, el centro nosotros teníamos una sala en esta zona e hicimos un proyecto de rescate oral comunitario entonces entrevistamos a la gente más viejita del barrio y le preguntamos cómo vivían antes, a qué jugaban ¿cómo se llamaba la sala? Argonautas Ahí se formó el grupo que tuviste Claro, La Rueda de los Deseos La Rueda de los Deseos ¿Durante cuánto tiempo? Trece años para mí el Teatro Grupo te lleva a eso a conocerte y a saber que en una hora llegaste hasta acá y en la hora vas a ir más allá, seguro porque ya tenés un espacio, un territorio ganado entonces vas como conquistando otros cuando la tierra era plana y las nubes estaban hechas de fuego y las montañas se extendían hasta el cielo o incluso más alto la gente habitaba la tierra rodando como enormes barriles tenían dos pares de brazos tenían dos pares de piernas tenían dos caras mirando desde una misma cabeza gigante así podían ver todo a su alrededor mientras hablaban o leían y no sabían nada acerca del amor esto ocurrió antes del origen del amor ¿Vos te definirías más como una directora o como una dramaturga? Más que directora, como coreógrafa ¿como coreógrafa? ¿como coreógrafa? Ajá los actores tienen una coreografía marcada y dentro de esa coreografía ellos tienen, entra esa estructura que marcamos pero dentro de esa estructura coreográfica hay que encontrar la libertad en Mendoza estuvo Guillermo Heras trabajando y yo tuve la suerte de hacer el primer seminario que él hizo acá en la Universidad Nacional de Cuyo y él nos hablaba mucho de Robert Wilson y de este tiempo que maneja Bob en sus obras no teníamos internet para ver el material para ver un video, para ver una foto era como poder leer nada más sobre él y cuando estuve trabajando en el Festival Internacional estuve con la carpeta que me tocaba Robert Wilson para estar en el camarín con los actores Cameron Steele, que es mi marido, trabajaba en el espectáculo él venía a hacer un reemplazo del narrador y los chicos le organizaron un taller en el conservatorio que hoy es el Yuna y yo lo tomé al entrenamiento y cuando lo tomé me pasó ¿pero ese entrenamiento era Suzuki sobre el método Suzuki? sobre el método Suzuki ¿qué es el método Suzuki exactamente? es que uno puede sincronizar entonces puede llegar a ser una comunión entre el cuerpo, la ficción o el pensamiento en yoga y la respiración y la respiración también como texto entonces como que trabajás en una unidad ¿es verdad que vos hiciste un espectáculo en japonés sin hablar japonés? sí, tenía un monólogo como de 15 minutos ¿te acordás todavía? ¿cuánto haces eso? no, hace mucho, ahora no se me vino el... ¿ohanashi wa? no sabías hablar claro, pero sí sabía lo que decía sabía lo que decía, claro no te quiero de mí una crisis de peso no se mueve en el escenario como una boya en la carrera tiene raíces de alerce ¡fuerte! ¡Voy la esperanza! hay una de ustedes que está hace poco en el espectáculo, ¿no? no sé quién es sí, yo dos ¿vos? ah, ustedes dos ¿cómo es meterse en un espectáculo que está montado y que ya está funcionando? y es un proceso distinto es como... por un lado es como más rápido, obviamente porque los compañeros te van llevando y hay como un trabajo ya en el espacio, ¿no? pero siempre pasa a ser una creación personal y un diálogo con la propuesta anterior y también manejamos como el mismo código, los cuatro entonces es como fácil trabajar manejando ese código, digamos, del Suzuki o del entrenamiento vos sos muy jovencita, ¿no? sí no tanto, pero sí ¿y vos podrías explicar cómo es tu lenguaje? me gusta mucho lo poético, ¿no? instalar lo poético en lo teatral por ejemplo, cuando hacíamos teatro de calle en cómo se acerca al espectador que no es espectador va por la calle y de repente se transforma en espectador pero me parece que casi siempre el teatro de calle está apuntado a algo más grandioso más parcesco, más cómico y por ejemplo nosotros trabajamos mucho esa idea de generar desde lo mínimo a mí me interesa mucho un concepto que plantea Ticio Escobar que es un paraguayo que admiro muchísimo todo lo que escribe y él habla del elogio del silencio él dice que el mercado no puede comprar la poesía lo único que no puede comprar el mercado es la poesía cualquier otra manifestación que puede ser muy revolucionaria en su momento si está basada en lo explosivo, en lo grandioso el mercado la va a conquistar y a los tres meses, aunque sea, digamos un teatro brasilero que se hace en el medio de una favela si está planteado desde ese lugar va a tener el auspicio de Coca-Cola al año por lo menos y va a entrar en algo y cómo es eso de hacer teatro digamos las mismas obras en un teatro y en la calle ¿hicieron esa experiencia? bueno, cuando cumplimos 10 años hubo un espectáculo de calle que lo hicimos en el Teatro Independencia que es un teatro clásico y bueno, fue maravilloso porque lo que funciona en la calle en la sala explota directamente o sea, si algo llega en la calle en una sala tiene un brillo impresionante hubo un espectáculo que hicimos el proceso inverso es un espectáculo de sala que actualmente se sigue haciendo tiene más de 10 años ¿cómo se llama? el más antiguo beso de la tierra es un espectáculo donde la actriz cocina y va contando historias de mujeres y de comidas y al final el público que está ubicado en mesones como en una posada come la comida que ella cocina en vivo o sea, junto con ella hicimos una versión para la calle que se llamó Pan y entonces cambiamos al final y trabajamos sobre un una idea distinta de la multiplicación de los panes ¿no? que de un cura que dice que en realidad no hubo milagro sino que el milagro es la solidaridad o sea, un pan se convirtió en muchos panes porque lo partieron tan chiquitito para que alcanzara para todos ¿no? ese es el milagro de la multiplicación de los panes no es que milagrosamente aparecieron muchos panes sino que lo que había se compartió tanto que alcanzó para todos ahora vos estás volviendo a una nueva apuesta que es Me pegan las luces que es una versión de un espectáculo que vos ya habías estrenado ¿verdad? hicimos muchos años con Camero Hanjo de Mishima y con esa obra yo actué mucho haciendo Jana con la loca del abanico hubo una situación acá en Mendoza que cuando yo me vine acá hice una obra y después de una situación familiar bastante fuerte que pasé como que no estaba inspirada para hacer nada entonces no necesitaba como viste que necesitas como que te den aire entonces me dice Celeste ¿por qué no hacemos Hanjo? me dice pregúntale a Cameron si podemos hacer como un cover de la versión que vos hacías dije bueno dale hagamos algo que ya conozco que es de mi terreno que no tengo que poner demasiada energía y empezamos a trabajarlas y ya me enganché y no podía parar y empieza como todo este caos viste antes de la creación que empezás como a tener ideas y empezás a escribir y siempre necesito alguien que me dé el impulso también para concretar la escritura ¿cómo me estaba diciendo señor Celeste? ¿que estaba dispuesto a seducir a esa dama totalmente después escaparé por la claraboya lo tengo todo planeado no creo que tenga las agallas hay mujeres que son muy selectivas hola ¿cómo andan? ¿cómo andan? ¿no son las actrices? ¿y cómo va esto de estrenar dentro de poco? y estamos trabajando hace un año en esta obra ¿un año? sí no teníamos nada no teníamos un texto disparador no teníamos nada teníamos una idea concreta que era que queríamos hablar sobre el amor y a partir de ahí fuimos juntando material y diferentes cosas vimos películas escuchamos canciones leímos mucho a veces eran encuentros nada más de juntarse a comer algo rico y hablar del amor y de lo que queríamos hablar y leer algún texto no se va a ir el ojo María que no se va a ir el ojo ¿podemos ir de nuevo? se demora mucho ahí se cae ahí la situación es como que acá hay un momento de tensión y después como que lo aflojan acá ¿y ustedes trabajaron con una dramaturgia en escena podríamos decirlo? sí si si me van a elegir yo elijo este proceso son procesos largos pero me interesa porque además me enriquece mucho ¿y con los grandes autores cómo te llevas? bueno bien qué sé yo me encanta pero es un poquito más difícil ¿no? hacer una producción ¿por qué? y porque en general son producciones grandes ¿no? a mí me fascina Shakespeare hace muchos años que quiero hacer un Shakespeare pero tener un elenco tan numeroso es complicado vos actuabas antes sí ¿y ahora? y ahora poco ahora poco pero te sigue llamando ese hay momentos no hay momentos que digo tengo ganas de actuar quiero volver a actuar no soy muy bueno actuando yo lo sé digamos entonces también me es un límite que yo me pongo ya estamos listos para ¿estás ensayando? sí sí estamos haciendo una pasada ¿y cómo es saltando de sala en sala? complicado sobre todo con con el tema de las luces y la precisión ¿vos sos Cameron? sí ¿cómo te va? nice to meet you vos haces las luces ¿no? sí el diseño sí bueno hacemos todos juntos de hecho veo la apuesta y luego tratemos de de hacer la apuesta más dinámica y también tiene un diálogo con el trabajo físico que están haciendo el vínculo artístico con tu marido ¿cómo cómo funciona ese vínculo? bueno al principio bueno creamos esta compañía a la sur de South Wing que estuvimos trabajando mucho en Estados Unidos en la compañía yo hacía parte de la dramaturgia producción y actuaba entonces era es intenso cuando decidimos ser padres empezar a a tener nuestra familia yo actué con a una semana de pariro desnuda arriba del escenario me puso y esa fue la última vez que actué porque dije no puedo ser mamá y o sea tengo que cambia mucho la dinámica de la pareja y del elenco antes podíamos hacerlo porque porque llegábamos a casa y éramos dos pero después éramos tres y después cuatro entonces cambia mucho la dinámica familiar el teatro en Mendoza es muy variado poco de todo pero hay mucho digamos muchas cosas de muchos estilos entonces está bueno eso creo que ahí la universidad la escuela de teatro de la universidad en Ciudad de Cuyo es como un semillero impresionante el que no deja salir gente que escribe que bueno que te hace replantear todo permanentemente ¿no? ¿y vos qué te estás preguntando ahora? muchas cosas sobre el amor muchas cosas sobre el amor es como la la pregunta pero bueno básicamente cómo hacer teatro hoy ¿no? y me parece que que es muy complicado trabajar con un sujeto que está tan dividido ¿no? que vos estás en un ensayo pero estás viendo los mensajes que le llegan por whatsapp o estás en un ensayo y se escucha que suena un mensaje whatsapp y ya la atención de esa persona está dividida entre que no lo apagó el teléfono y es complicado ¿no? porque me parece que bueno por lo menos el teatro que a mí me gusta hacer requiere de mucha atención de mucho compromiso de mucha presencia la reflexión se produce en el silencio ¿no? en el frenar un poco en el parar un poco en el estar yo estoy queriendo hacer un teatro que ya no se puede hacer ¿no? porque esto es de otra época es verdad que los medios que las redes sociales que la la gran información que tenemos ha cambiado el tema también del teatro ¿no? seguramente esto que vos me decís de estos alumnos que están haciendo nuevo teatro vienen con eso también atrás y que es interesante y que ver como uno se ubica si yo creo que por eso es la pregunta ¿no? siempre está la pregunta ¿no? todavía no hay una respuesta yo no tengo una respuesta para eso pero en el que hacer esta pregunta me aparece mucho mucho vamos también si te haces cargas ¿no? el teatro para mí es el viaje que elegí en esta vida una elección revolución no puedo evitar ser romántico o ñoño cuando tengo que responder eso pero sí es todo una explosión un pensamiento trabajar así a la dificultad lenguaje que elegí en la vida lo que sea la vida no que elegí en esta vida Ahora, ¿se puede decir, bueno, esto es la característica del teatro mendocino? Yo creo que sí, yo creo que para mí el concepto de teatralidad, visto por ahí desde el punto de vista de los franceses, es algo que tiene el teatro mendocino. El que sea, en algún momento, trabaja con ese concepto de la teatralidad. No en todo el teatro mendocino, pero que recurre, recurrimos mucho a eso, distintas propuestas estéticas. Tenemos una herencia de la Escuela de Buenos Aires, y sobre todo de los autores de Buenos Aires, que se hizo como carne en el interior durante muchísimo tiempo, y de un estilo que viene también de los americanos, de los rusos, de cualquier cosa menos del teatro nacional. La pintura venía siendo el reflejo de la realidad hasta que apareció la fotografía. Cuando apareció la fotografía, la pintura se liberó, y apareció la abstracción, apareció Miró, apareció Pollock. El teatro por ahí no ha logrado hacer ese cambio, que sigue siendo demasiado reflejo de la realidad, cuando tiene múltiples opciones, múltiples posibilidades. Es una discusión teórica profunda esta. Para mí es la verdadera discusión teórica que hay que dar, porque yo coincido casi exactamente con lo que ustedes dicen. Pero eso que llamamos el público, eso que no viene masivamente a ver nuestros espectáculos de teatro independiente, esa gente está más relacionada con un lenguaje más cercano a lo que decimos, el realismo, que a nuestras búsquedas de lenguaje. Yo creo que ese público está acostumbrado también mucho a ver televisión. No importa por lo que decimos. No, pero ese es el formato, entonces cuando van al teatro es más fácil. Yo voy a ver algo que me hace sentir bien, que me da comodidad. En realidad, yo creo que todos acá lo que pretendemos en cierta forma es dar incomodidad al público, de que esté en la silla y diga, espera, espera, ¿por dónde? ¿Cómo? Cambiarle la percepción de lo que ve, porque si uno va a ver algo que es familiar, que es conocido, bueno, está bueno también. Pero también primero tiene que conseguir que ese público llegue. Sí. ¿Entendés lo que digo? Que ese público crezca con uno sería. Eso, claro. Venir y decir, bueno, la próxima te hago esto, la próxima te hago esto. Sí, sí, sí. Digamos, como un crecimiento. Sí, 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 pero para eso, ¿sabes qué? Es interesante que ese público tenga ganas de hacer eso. ¿No? O sea, yo valoro mucho más al espectador aventurero, ¿me entendés? Que al espectador que quiere que le hagan el teatro, porque si no, él no se va a mover un centímetro de algo que lo incomoda. Pero eso no es lo que yo estoy diciendo, no se trata de eso. Por eso, por eso. Porque si no, siempre la discusión se basa sobre clichés. Sí. Perdóname, ¿no? Sí, sí, sí. Como este, por ejemplo, que vos vas a decir. Acabas de decir, o como, perdón, lo que yo consigo que es el cliché de la comodidad. No se profundiza respecto de qué es, en verdad, eso que nosotros llamamos la comodidad. Quizás es algo mucho más complejo. Hay un cliché de la forma también. O sea, estamos subestimando al público en el sentido de que decimos, si trabajamos un teatro que tiene que ver con la forma de los cuerpos, con la forma de experimentar, vamos a ser tan herméticos que nos vamos a ver a nosotros mismos y nos vamos a tener... No, yo no lo concibo así. Claro. No creo que sea... A mí me parece que se puede llegar al público, igual entretener al público desde las perspectivas que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. No sé, yo he visto conjugaciones de distintas estéticas sobre otro género, muy alucinantes, muy divertidas. Y he visto cosas también, hemos visto muy cerradas, que a los propios directores no. Ha costado. Claro, nos cansa, esto lo entiende el grupo y nada más. O sea, ahí tiene que haber una mediación y una negociación entre todo eso, porque claro que trabajamos para el público. Pero yo insisto en que tiene que haber una complicidad del espectador. Yo insisto en eso. O sea, yo puedo hacer un teatro para un catedrático que viene de no sé dónde, que ha visto teatro por todo el mundo, y si el tipo viene cerrado, lo que yo haga no le va a llegar. O sea, la actitud me parece fundamental. Por eso muchas veces el público que primera vez, por primera vez teatro, ve teatro, descubre en los espectáculos cosas que el espectador teatrero no las descubre. Y se sale fascinado del teatro. Así ve a un títer. Exacto, de la forma que sea. Porque viene con una apertura que no está codificada. Entonces recibe, recibe todo. Una suerte que tenemos en Mendoza también es que acá en las escuelas primarias y secundarias tenemos profesores de teatro que dan clases de teatro a los chicos. Entonces también hay otra dinámica. Nosotros estamos educando a espectadores también. En relación a lo que vos decías, también hay como una cierta batalla ganada. Digo, de la educación teatral en las escuelas. Digo, yo no tuve teatro en la primaria. Y salir, el más joven de acá, salí hace, no sé, 15, 16 años. Y no tuve teatro. Y ahora en ese punto, sí hay como otra. Los chicos tienen otra relación con el teatro. Viven de otra manera. Aprenden de chiquitos a relacionarse, a jugar, a mirar esto que es. Entonces hay como una cosa que está un poco más metido en lo social. Cameron, ¿vos percibís eso en el teatro mendocino? Hay una conciencia del teatro, o sea, la diferencia entre lo que es entretenimiento y arte. O sea, no solo el teatro, pero el arte en general. Su función social. Hay más conciencia de eso. O sea, que lo comercial es entretenimiento. Y este no interroga al público. O sea, uno es para ganar plata directamente, entreteniendo a un público pasivo. El otro es estimular al público para pensar y armar algo que es una vista, una opinión del mundo. Si estuvieras sentado en esta mesa, Bertolt Brecht diría, muchachos, el teatro es un arte y tiene que entretener a la gente. O sea, el entretenimiento no puede estar ajeno. En el sentido más genuino de esa palabra. Exactamente. En el sentido de que está bastardeada esa palabra. Lo que significa entretener, no venderlo. Claro, claro. No entretener. Sí, es como uno define la palabra entretener. Exacto. Ese es el problema. O sea, claro que la gente tiene que estar estimulada y gustar, eso sí. Pero pasivo no, estoy hablando de entretenimiento que arma al público pasivo consumidor. Bueno, salud. 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 Gracias por ver el video.